hola amigo o amiga alguna vez has utilizado un esfero pluma o bolígrafo no te vayas en este vídeo vamos a hablar sobre todo lo que debes saber sobre el bolígrafo esto es top planet hablando sobre el esfero vamos a hablar cómo es que un artefacto tan pequeño nos permite escribir es muy fácil en la punta del esfero hay una bolita de metal este metal es el tuxto geno este metal posibilita la escritura pues como sucede mientras la bolita gira se moja en la tinta y pasa esa tinta hacia el papel permitiéndonos escribir el modelo más común más creado y más producido es el que tiene un tubo transparente y un pequeño agujero en el lateral este modelo es el principal de todos los esferos siguiendo con este tema quien creó el esfero o la lapicera la lapicera fue ideada en 1938 en hungría por ladislado josé virgo quien luego en 1940 se radicó en argentina para huir de la segunda guerra mundial junto con su hermano y con su socio juan jorge menegui y ahora vamos a hablar sobre este famoso agujero que se encuentra en la etapa del esfero este agujero cumple una función vital y no tiene que ver con la calidad de la tinta ya que muchas personas han tenido la mala costumbre de meterse este pequeño artefacto a la boca que puede ser higiénica y también poco segura qué pasa con esto al introducir la tapa en la boca se corre el riesgo de tragarla y que se atore en la garganta obstruyendo la entrada de aire y causando asfixia debido a este mal hábito la compañía vic comenzó a usar la tapa venteada en todos sus productos desde los principios de los 90 en caso de que alguien se trague la tapa se mantenga abierta así pueda respirar y la persona no se asfixia ahora vamos a hablar sobre otro pequeño agujero que tenemos y es muy pequeño al parecer insignificante cuando lo vemos al escribir algo con nuestro bolígrafo pues este diminuto agujero sirve para igualar la presión atmosférica dentro y fuera de la pluma sin este sería imposible usar de forma correcta el objeto dentro de un avión o en la cima de un edificio muy alto porque mientras más alto estés menor será la presión de aire pero mientras más abajo estés mayor será la presión atmosférica pues este pequeño agujero ayuda a igualar la presión atmosférica tanto en el interior como en el exterior sin este pequeño agujero la presión atmosférica provocaría que esta pluma explotará y todos sabemos que la suciedad resulta muy fea además el 90 por ciento de todos los esferos que existen a nivel mundial utilizan este método del agujero para evitar derramar la tinta y como dato curioso final sabías que un esfero o una lapicera tiene suficiente tinta para escribir más o menos entre 2 y 3 kilómetros impresionante no si te gustó esta información no olvides suscribirte a mi canal y darle like a este vídeo esto ha sido top planet